G-G-G-Gia, el pinche Mauri está en la base y el meni en el micro papi Por si se preguntaban a San Pedro quien representaba De los que nada se esperaba, los más locos de tu cuadra Y por si se preguntaban a San Pedro quien representaba De los que nada se esperaba, los más locos de tu cuadra De los que nadie esperaba, pero guacha ya lo hicieron Cantándote lo bajero, Casa Blanca desde cero Que hubo que onda que miñero, de los barrios peleoneros Mauri Sánchez en la base y Manny Hernández desde el guero Raperos pues sin dinero, pero con mucha humildad Yo sé bien que estoy brillando, no me opaca tu maldad Que no puedo pues mi pava, varias veces lo dijeron Me aplastaron cuando chico de grande nomás me vieron Si empezamos desde cero, por si quieres mi pregunta De la flota hasta los rieles, malditos hijos de puta Pero en esto no hay disputa, tiro rimas que ejecutan Ya vamos para la cima, loco eso no se pregunta Se las dan de muy reales, las ratas siempre se juntan Ya llegaron los masiques, cabrón de la escuela trunca Disculpa carnal, lo que voy a rimar, pues ya estamos allá Tú te me vas pa' acá, traigo estilo carnal Que me los va a opacar San Pedro, Coahuila, bienvenido a mi ciudad Bienvenido a mi ciudad, de los que nadie esperaba Los opacan al rimar Por si se preguntaban a San Pedro, ¿quién representaba? De los que nada se esperaba Los más locos de tu cuadra Y por si se preguntaban a San Pedro, ¿quién representaba? De los que nada se esperaba Los más locos de tu cuadra Le metí la pata a fondo sin frenos y hasta que tope La pista este potro siempre va todo galope No importa, si mi música no la rompe Lo hago por placer, no pa' que usted me la compre Comper, mua, que llegó este crack Si me oyen rapear, dicen WTF Ay mamá, confía en tu hijo Que para la cima es pa' donde me dirijo Se va a hablar mucho del hijo de Lucy Manos arriba, no es asalto, no traigo una UCI Solo es pa' enseñar a los raper pussy Que desde Casa Blanca se cocina buena music Es la pura puntita, no la aguantan todas Siempre ando solo yo y vengo con mis rodan Más de siete años en esto no es por moda Así que guanabis por fallar no jodan Si tiran mierda más vale que bien apunte No puede solo entonces a su gente junte Les pego en el orgullo y no hay pomada que se unten Como lo hago así solo disfruta y no preguntes Por si se preguntaban a San Pedro quien representaba De los que nada se esperaba Los más locos de tu cuadra Y por si se preguntaban a San Pedro quien representaba De los que nada se esperaba Los más locos de tu cuadra Por si se preguntaban a San Pedro quien representaba De los que nada se esperaba Los más locos de tu cuadra Los más locos de tu cuadra